Hola, hola, soy Beturian, creador del método Sama. Te voy a proponer un ejercicio, un ejercicio muy sencillo. Agarras papel, agarras lápiz y haces lo siguiente. Escribes una frase, una frase como por ejemplo, si yo no tuviera miedo haría y vas a hacer un listado de todas aquellas cosas que no haces por miedo. Si yo no tuviera miedo cambiaría de trabajo. Si yo no tuviera miedo me apuntaría a clases de no sé qué. Si yo no tuviera miedo viajaría. Si yo no tuviera miedo cambiaría de pareja. Si no tuviera miedo empezaría una nueva, un nuevo camino de algún tipo. Te das cuenta. Lo que yo quiero es que veas la cantidad de cosas o algo, aunque solo sea una, muy grande, muy importante, que no estás haciendo por la sencilla razón del miedo. El miedo que realmente no es más que la emoción contraria al amor. Si estás conectado con el Espíritu Santo, ya lo sabemos, estamos en amor y por lo tanto es muy difícil sino imposible sentir miedo. Entonces ese miedo viene del ego que te dice, uy esto no lo puedes hacer, uy esto se va a enfadar tu pareja, uy vas a molestar a tu familia, uy qué van a pensar tus hermanos, tus amigos o qué te van a decir en el trabajo. Entonces puedes encontrarte con alguna dificultad para encontrar si algo te gusta. Hay gente que de repente dice, pero es que yo no sé realmente, pues, qué me gustaría hacer. Tuviera miedo o no tuviera miedo, no sé realmente qué me gustaría hacer. Estoy dentro de la caja y de ahí no me puedo mover. Bueno, un truco para llegar a eso es buscar la coherencia. La coherencia es la forma en la que tú piensas sobre la vida, sobre las cosas, compararlo con tu vida real, con tu actuación, con tu caminar. Hay una frase en inglés que dice, walk your talk, es decir, camina o avanza o acciona o demuestra aquello que dices y que hablas. Entonces, el estar en incoherencia, el no tener los mismos pensamientos que él habla que la acción, produce gravísimas frustraciones, gravísimos problemas de salud, de muchas cosas, ¿ok? Entonces, si ya sabes y dices, no, a mí me encantaría aprender a hacer buceo y me gustaría mucho ir al mar rojo, pero no lo hago por miedo, ¿no? Entonces establece miedo a qué? Miedo a lo que van a decir, miedo a gastarte esos ahorritos que tienes por si acaso, miedo, miedo a qué? Miedo a los tiburones, miedo a qué, ¿no? Y vas a trabajar en la cosa de decir, lo tengo que hacer porque en algún momento determinado mi espíritu saldrá de este cuerpo que lo voy a dejar a un lado y cuantas más experiencias haya vivido, cuantas más situaciones haya aprendido a perdonar y a mirar desde los ojos del Espíritu Santo, mejor para la próxima vuelta, por decirlo así. O sea, que vivir es muy importante. Hemos venido a vivir, no a estar sentados en casa sin hacer absolutamente nada. Pero si te encuentras que no sabes exactamente por dónde tirar, piensa en la coherencia. Piensa si lo que tú sientes y piensas sobre la vida es como tú estás actuando. Tus pensamientos, lo que tú dices, tienen que coordinarse y tu acción tiene que estar también paralela, tiene que ser algo totalmente coherente. Si encuentras algo que dices, yo no soy coherente en esto, siempre digo esto, doy consejos sobre esto, juzgo sobre lo otro, pero, o sea, mi vida es precisamente aquello que juzgo porque, y por eso lo juzgo, y no estoy realmente haciendo lo que yo digo a los demás de cómo deberían de ser las cosas, pues mira, a lo mejor ahí encuentras el camino a decir, tengo que ir a intentar hacer algo en el que mi vida entre en coherencia y si hay un miedo que me está deteniendo, pues me conecto con el Espíritu Santo, con el Gran Espíritu, como tú lo quieras llamar, eso da exactamente igual, ¿ok? Te conectas, pides ese refuerzo, ese impulso de ayuda para alejarte del miedo, que no es más que un freno para vivir. El miedo viene del ego, el ego intenta que vivas lo mínimo posible y que siempre estés en miedo, miedo a hacer cosas, miedo a progresar, miedo a conocer, miedo a saber, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo quiere que tú vivas, esto ya sabemos que es un sueño, pero el Espíritu Santo quiere que vivas un sueño feliz, y un sueño feliz solamente se puede vivir cuando no hay miedo.